¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Silahkan bagi para peserta yang ada persembahan kepada tamu-tamu kehormatan bisa langsung disampaikan. Silahkan bagi para peserta yang ada persembahan kepada tamu-tamu kehormatan bisa langsung disampaikan. Sekali lagi dari Pak Guyupan, Barmawanta, IGTKI, Kecamatan, Kacemangan. Mungkin ibu-ibu gurunya ada sebuah lagu tepo-tepo yang mau dipersembahkan. Oke, siap. Mungkin ibu-ibu gurunya ada sebuah lagu tepo-tepo yang mau dipersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini keluarga besar, Pak Guyupan, Barmawanta, Kecamatan, 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 Kecamatan. Dengan semangat hari santri, kami pencua pendidikan nekri. Ikut aktif berpartisipasi, mendidik kelelasi yang berbudi. Niat yang tidak suari dengan sukses hati, menemukan perjuangan yang sejati. Mencintakan pendidik hati santri yang berpotensi sebagai penerbis, perjuangan nekri. Ayo lagi. Darmawani tako, kli bandeng-bandeng, kek. Saeng-saeng, kek. Ya, panggak. Tak ku tenang melu partisipasi, nek hari santri di tahun ini. Ku berharap jadi motivasi, perjuangan kami, mendidik generasi santri. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu, hari santri tahun tupang. Amin. Insya Allah kami akan segerakan lagi lebih meriah pada datang. Yang mengucapkan selamat atas gadirannya, dan akan mengucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan kepada perombongan dari Pak Kuyupan Dharma Wanita IJTKI Kecamatan Kedemangan. Menyusul belakangnya ada darung menengah, sehingga tidak mengganggu akses jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak baju saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. y nos vemos en el próximo episodio, por lo que nos vemos en el próximo episodio, ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo? ¿Listo? ¿Lo es eso? ¿Listo ubicado a 6 mil 70 años? ¿Listo? Eso está Daten, las un montes que no hay Que es tan madre que era linda ¿Listo? Si también un tido ¿Cuál es la estancia que se tomas? ¿Pero pensar que me salieras deminar cada niño? ¿Entuchs? ¿Ya? ¿Me matas? Yo, de mi casa y de mi casa por mi casa Muy bien muy bien Ma es la gran gran de la kata Es algo de orgullo que todo el que se me vaya a ir en el espacio Tengo que ver en mi casa Tengo que ser bien segera bergeser dan segera hadir di tengah-tengah kita semua disusul di belakangnya dari min sumber jati ada IGTKM kademangan ini ada membawa miniatur sebanyak 45 personilnya IGTKM saya pikir guru Nemi ini udah ngapel ya Pak Mie oh ada oh bapak-bapaknya di dalam bapaknya tidak ada tetap bekerjasama dan agung Pak iya semboyang yang kurwa ikhlas beramal tetap senyum selamat jalan mengadu listrik kami ucapkan selamat jalan dan terima kasih atas pasifikasi dari IGTKMNU kecamatan kademangan oh ada bu titik kami informasikan untuk tampilan kreasi bisa sambil jalan yang dipanggil di Arun tidak terlalu malam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang terima kasih untuk IGTKMNU kecamatan kademangan itu ya Mempersebalkan Sebuah sesuatu Sahabat Mahmudi Boniburi Dicari tuyus Perhatian Lencang tangan Perhatian Perhatian ¡Gracias por ver el video! ya sí sí ma'am y no y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 masih dalpy y y Donde Santri Nacional Berdasarkan Rombongan Nomor U18 Segera hampir Di tengah-tengah kita bersama Ada Madrasah Dinia Mi Tahu 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 Y Mohon kepada Bapak Ibu Untuk berhati-hati Oke Tetap Tertip Lalu lintas Agar Y de mi que salvamos a la vida Semuanya Selamat jalan Bapak Sokin Dari Binta Ulu-luh Mas Fendi Binta Ulu-luh Binta Ulu-luh Binta Ulu-luh es es la es 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 y 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 106 Kecamatan Kademangan Kami ucapkan selamat datang Terima kasih atas participasinya Untuk mobilnya agak maju Atraksinya biar kelihatan Ya Dan Ini-ini kan Remaja Masjid Baitul Atik Merupakan Penutup pada Rangkaian kegiatan Lampion Insya Allah tahun depan Kita akan sesenggarakan lagi Tentunya dengan persiapan Yang lebih matang Tentunya dengan kegiatan yang lebih Meriah Selamat datang Nah ini ratusan Terima kasih atas Kepasih Pajinan Semua Semoga Selamat sampai tujuan Kami tunggu partisipasinya Tahun depan Tahun depan Yang sama Semoga Terima kasih atas Terima kasih atas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!